Es un tren, estoy con mi caosita, aquí el Jeff Arén Nos ponen a dos raperos de cuarta y estamos dando siempre el cien Siempre el cien, pero estás cagado, tú eres el tren Alto truquillo con esperanza, está trenzado ¿Qué te ha pasado? Tú me llamas y yo te dejo colgado ¿Colgado? ¿Me dice este huevón? La pregunta es, ¿a quién se le cayó el jabón? Sí, a tu flaca, viene de país imbécil, pero no te me empatas No te me empatas, pura rima a la raca Porque este raper nunca, nunca a mí me empata Hablas de flaco y de maraca, tu flaca no opino porque ahora está con otro pata Hoy cocudo, tú eres chivolo crudo, yo te paso siempre de la raya Y de paso te saludo, porque yo siempre ando pasando la raya Me voy a fumar un inca y después me voy a un maya Ya fumón, yo voy deprisa, él es crudo, tú cocinado, yo hoy te dejo ceniza Para mí, Zapiero se desliza, hoy día lo mato, hoy payaso voy deprisa Quiero decir, tú no eres puma, es ceniza, este es más hardcore, se lo fuma A la firme que no transborda, diría a tu flaca, pero tu gila es gorda ¿Quieres que me ría? Porque este raper para mí no me pega simpatía Claro que es gordo y es que habló, es gorda Mientras tú flaca, una denutida en nutrición Así sea ceniza, yo soy el Fénix y sigo vivo Tápame bien en el frasco o revivo Me meto en tus sueños o me meto en pesadillas Verdad, yo no ando en sueño de estas chiquillas Chiquillas, cállate MC, tú no eres Fénix, yo soy Nicky Jam, sigo aquí Claro que te estoy matando, ya no estás dando, los dos se me están bajando Él tiene una chiquilla, lanzamos y nos vamos con Alan García A la firme, mañana o hoy día Y ve si mejor, véndeme Rila Ven, te vendo Rila Pero este raper ya acaba y se va muy Rila Este raper para mí no me empila Ya fuiste, soy chupapinga Tiempo Y hay 3, 2, 1, tiempo La patria para comenzar Pero estos participantes yo los voy a sacar Así como hizo Vizcarra Disuelvo todo el participante Un participante neutral Neutral, no eres certero 28 de julio, más peruana que el cajón de San Bocavero Yo soy primero, te digo hola Negro como Bartola Como Bartola en el Alcatraz Tu abueles pendeja, marcha para atrás A la firme, eso es primero No sé chucha, yo lo hago certero Porque chucha nombras a la abuela A la mierda me da asco toda esta nueva escuela Voy a llevar tu cuerpo, bandera tu polera Y voy a agarrar tu cabeza como escarapela Como escarapela tú lo tienes aquí muy bien Pero la bandera justamente lo pondrás al revés Oye que estupidez, se te cae la bandera Ya no podrás ni ver Pero idiota quieres chiste, entonces espera Tu abuela es tan antigua que con su regla pintó la bandera A la firme que te aplica A la firme que te aplica Y ahorro la sangre para también los otros tres modelos Los otros tres que hicieron antes, lo hicieron Y a la firme fue en mi parque Fue en tu parque, fue en tu parque Y en ese parque también estuvieron todos tus partes Porque este rapper su rap no me comparte Este rapper no me muestra arte Pero este no luche Esto es la esperanza y si luche Mataré hasta el último cartucho y es mucho En esto no soy Messi, pero asesino más que Francisco Bolognesi Coñen, vieron réplica y me hace la de Judas A la firme parece tu abuela cojuda Que por imbo me dijo que era muda Pero cuando la caché, como gemí esa cojuda La mierda, la tuya se aloca con sativa Tú vales menos ahorita que un bolívar No me hables nada de eso La fiesta patria se representa Por la hueva cosas de tu abuela tú me inventas ¡Tiempo, una paga!